Es una propuesta que saca la Escuela de Historia con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es un proyecto colectivo que llevamos a cargo nosotros como coordinadores, con Pablo Molina, que es el vicedirector, y grupos de docentes, egresados de la escuela y ayudantes alumnos también, para ofrecer a nuestra comunidad y especialmente a los adultos mayores que estén interesados, cursos de historia de temas muy variados, o sea, para todos los gustos, en formato virtual. Son cursos cortos y el único requisito que se exige es que la persona tenga una cuenta de correo y pueda conectarse a Internet y ganas de estudiar historia, nada más. Pablo, lo que surgió como un curso de verano ahora se ha extendido a todo el año. Totalmente, es algo estacional que abarca todo el año y que también se ha tomado impulso por el propio entusiasmo de quienes asisten, que es como un alimento muy fuerte para quienes hemos dictado y para quienes están dictando. O sea, que es parte de nuestro trabajo, pero también parte de la curiosidad y del interés de quienes asisten. ¿Cómo ha sido la convocatoria, bueno, en el curso de verano y cómo podemos hacer, cómo pueden hacer aquellos televidentes que quieren sumarse a estos cursos? Sí, largamos en febrero, como bien decías y Pablo también, con la propuesta de, salió con el título de Historias de Verano, Cursos de Historia para Adultos Mayores, y fue tan amplia la convocatoria que tuvimos que abrir los cursos de otoño y luego los de invierno y los de primavera, que son los que estamos dictando ahora. Nos quedan todavía para dictar durante todo este mes de noviembre los últimos seis cursos del año, cuyas inscripciones están abiertas hasta este fin de semana, el lunes largan. Y bueno, se pueden inscribir, pueden buscarnos en la página de la Escuela de Historia, en la página de la Secretaría de Extensión, en nuestras redes, como Historia UNC, pueden acceder a través del link e inscribirse por formulario con el tema que les interese. Todavía pueden elegir entre cursos sobre Edad Media, Arqueología Prehispánica de Córdoba, Neoliberalismo, Historias de Militancia de los Años 60 y 70, Historia Argentina en Clave Territorial o Geografía Histórica. O sea, todavía quedan para todos los gustos los últimos cursos disponibles de este año. Y bueno, estamos evaluando, pero es casi una certeza que vamos a alargar también con las historias de verano desde febrero del año que viene.